Por medio de la declaración ante el Congreso del Estado de Sonora, la diputada Rosa María Manchornelas declaró que se estará trabajando en una forma para dar certeza a los nueve pueblos indígenas de la región, la característica de contar con la autonomía y certeza jurídica sobre sus propios derechos. El diputado local por el primer distrito, Jesús Alonso Montespiña, declara que como presidente de la Comisión de la Gobernación es el encargado de la dictaminación junto con los integrantes, por lo que si bien no tiene injerencia directa con la propuesta de su homóloga, buscarán la manera de colaborar sin dejar huecos en la ley. Entonces estamos tratando de formular una iniciativa que abarque la propuesta de las dos que se presentaron y complementar nada más en las lagunas que dejan y que atendamos lo mejor posible de las necesidades de los grupos indígenas. Menciona que se buscó a los grupos indígenas con el fin de conocer cuáles eran sus peticiones, por lo que en su mayoría comentaron que buscaban dicha autonomía desde hace mucho tiempo, por lo que la etnia Cucapá no es la excepción. Ellos están en nuestro territorio, son parte de las culturas, de los pueblos indígenas de nuestro estado, van incluidos, tienen que ser incluidos. He tratado de comunicarme con Tambo, San Luis, no pudimos concretar nuestra reunión, sin embargo vía teléfono hemos estado pendiente y hemos estado compartiendo algunas situaciones al respecto. Comenta que en base a los testimonios de los representantes indígenas, el gobierno ha tenido mucho que deber a los pueblos originarios, por lo que buscarán reconciliar las dos iniciativas para que sean complementadas y así salga a la luz como una reforma que apoye ese sector cultural. Julio Espinosa de Meganoticias Julio Espinosa de San Luis Gracias.